hola buenos días amigos bienvenidos nuevamente a mi canal simplemente les quiero dejar saber que las cosas que están de navidad en CVS ya están al 90% de descuento por si quieren aprovechar pero más que nada les quise hacer este vídeo para dejarles saber que estas cosas también estos audífonos también están al 90% de descuento me quedé muy contenta cuando me di cuenta porque el precio regular es de $19.99 la chica que le pregunté sobre algunos precios que no estaban marcados al 90% de las cosas de navidad me dijo que no todo de navidad se iba al 90% pero me dijo estas cosas están al 90% dijo no las tenemos en el área de navidad pero las tenemos allá arriba viene siendo allá por si usted las tiene en su tienda las pregunte por el precio porque están arriba de la tienda les voy a poder enfocar un poquito más esos también que están allá arriba también los tienen al 90% déjenme verificarles el precio para que puedan ver yo ahorita estoy en el estado de ohio estoy en sandaski y fue donde me los encontré estos miren déjenme verificar 1.99 y también déjenme ver qué más cosas encontré aquí agarre unas cositas de navidad también estos vasitos noventa y nueve centavos y obtuve algunas cosas de navidad no hay muchas cosas de navidad pero simplemente obtuve algunas luces algunas luces también como les digo estos ya saben están al 90% 1.99 y les pregunté sobre estos porque recuerdo que el año pasado se fueron al 90% pero ella me dijo que esto regularmente estos y los gifs de regalo las cajas de regalo se van al 90% pero ya que pasa san valentín para que tengan en cuenta eso también gracias y que tengan un excelente día que se van a ver